¡Suscríbete al canal! Primero es tu mental, todo es mental, tienes que estar preparado mentalmente para poder tener una buena elección, teniendo la buena elección te metes en el papel, disfrutas lo que tienes de frente que es la mujer, ves lo que te vas a comer, como digo yo, y estando mentalmente, viendo lo que te vas a comer y sabiendo que es profesional por trabajo, con eso tienes, con eso creo que sería todo para sacar una buena salud. Tú, Albert, ¿cuál es tu opinión? Mira, como dice a mi amigo Soño Pollo, todo es mental, todo, 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 nada más un mental, un consejillo, a lo mejor, que no les va a servir, a lo mejor sí, yo pienso que sí, mientras de entrar en esto, estar con mi pareja, y en mi hotel, a ver, por cierto, y, de verdad, con elante, video, físico, y, en vez de estar concentrado en la que está, en el actor, o de ver el video, o sea, mi mente, la despejaba de allá, mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba allá, porque estoy muy fatal, y si yo, me concentro mucho acá, me vengo, o sea, estoy humano, estoy humano.